Hola, soy Maru Maldonado Fonseca. Acabo de tomar el taller de si lo creo, lo creo. Es un taller maravilloso donde te lleva de la mano Marta, que es una persona llena de luz, para que tú crees lo que deseas en tu vida. No hay límites, ella te va llevando y es una experiencia muy, muy recomendable para que tú puedas lograr todo eso que no has podido lograr por falta de creer en ti. Ampliamente recomendable, no te lo pierdas, habrá otro próximamente en febrero, entonces está pendiente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Julio César García Plasencia. Acabo de tomar el curso de si lo creo, lo creo con Marta Sánchez. La verdad es un curso súper recomendable, muy divertido, en donde pones a volar todos tus sueños, los haces realidad y los empiezas a crear de una manera positiva. La verdad es que vale la pena mucho hacer esta inversión porque es para ti a final de cuentas. Tú mismo te vas a dar cuenta de cuáles son tus logros, cuáles han sido tus alcances y vas a ver que vas a tener muy buenas expectativas de todo el curso. Te lo recomiendo ampliamente. Pues yo te quiero recomendar ampliamente este taller, es el tercer o cuarto que tomo y la verdad te puedo decir que es una experiencia muy bonita, te ayuda a pensar lo que has hecho, lo que vas a hacer, lo que viene, tus metas, tus objetivos y te aseguro que puedes conseguirlo. Yo te quiero dar el testimonio que he logrado muchas cosas, las cartulinas que he tenido de otros talleres, las he logrado, las he decretado y las conseguí. Entonces creo que es un taller en el que trabajas realmente por lo que quieres, vienes para lograrlo y es súper recomendable, es un regalo para ti, es un día en el que tú puedes planear tu año y la verdad yo seguiré viniendo hasta que Marta lo organice. Muchas gracias por todo, con mucho caín y afilia. Gracias.